Música Se firmó un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, junto con la Facultad, y el objetivo es formar 500 cuidadores en la región, cuidadores domiciliarios para adultos mayores y personas en situación de discapacidad. El objetivo es profesionalizar la tarea de cuidado, fundamentalmente en pos de generar y ampliar los derechos de las personas que requieren de otros para su cotidianeidad. Y en ese sentido, lo que se viene planteando es la necesidad de la desfamiliarización, que ya no sea una obligación familiar, sino que es un derecho al ser cuidado, y ser cuidado con calidad, con las herramientas teóricos, metodológicas que se requieren. Y en ese sentido, para quienes sostienen la tarea de cuidado, también se los piensa desde la categoría de trabajador, y en tal sentido, con la dignidad que requiere ser trabajador. Los cuidadores domiciliarios hoy tienen un amplio mercado de trabajo, fundamentalmente a partir de la cobertura que tiene la seguridad social, tanto IOMA como PAMI, con lo cual, este título que es oficial, emitido por el Ministerio, los habilita para conformar los listados, y también otro objetivo, y que sabemos que va a ser a largo plazo, o a mediano plazo, es que también se puedan organizar los cuidadores a través de cooperativas. Este convenio se genera porque la facultad tiene una amplia trayectoria y presencia territorial, de articulación con las organizaciones, de articulación con los municipios, tanto desde las prácticas de formación, como desde la línea de extensión universitaria, con lo cual, este proyecto lo podemos generar en diferentes lugares de la ciudad, porque tenemos ese plafón previo que tiene que ver con la trayectoria institucional, y la apuesta de pensar la universidad en articulación con las necesidades de los sujetos de la comunidad, y en articulación con la política pública, y por eso estamos planificando actividades de articulación con proyectos de investigación, para poder, que esta implementación nos deje algunas reflexiones sobre el cuidado, sobre la seguridad social, sobre los sistemas de protección, y sobre los derechos de los mayores. ¡Gracias!